Día 8 de nuestro viaje en carretera por Francia y Cataluña. Nos despedimos de Ábalon y Beselay para dirigirnos a Lyon, capital de la región Rodano-Alpes, y una de las ciudades más pobladas y amplias del país. Nuestra primer parada es la Basílica de Notre-Dame de Fubier, ubicada en la colina más representativa de la ciudad. Como nosotros estamos recorriendo el país en auto, nos es más sencillo de conducir hasta la cima, pero también puedes llegar por funicular o a pie. La Basílica es un templo construido en el último tercio del siglo XIX en honor a la Virgen María. No en vano, es precisamente una estatua de la Virgen la encargada de coronar la Basílica. Es posible que su exterior sea un tanto sobrio, no así su interior de estilo bizantino. Notre-Dame de Fubier destaca sobre todo por la riqueza que contiene su decoración interior llena de estatuas con diferentes personajes relevantes de la historia cristiana. El lugar ocupado por la Basílica fue antaño el foro romano de Trajano de la ciudad entonces llamada Lugdunum. La historia del templo comenzó en 1643 cuando se construyó en ese mismo sitio una pequeña iglesia en honor a la Virgen, que supuestamente salvó la ciudad de la plaga. También se le atribuyó a su intercesión la retirada de las tropas prusianas que, durante la Guerra Franco-Prusiana y triunfantes después de haber tomado París, se dirigían hacia Lyon. Sea cuáles fueran las razones, esta obra de los diseñadores Pierre Boussin y Samir Perrin es visita obligada para los amantes de la arquitectura religiosa. La historia del templo comenzó en 1643. En la parte inferior de la Basílica se encuentra una extensa cripta acompañada por distintas representaciones de la Virgen alrededor del mundo. Seas o no devoto, el sitio te transmite una sensación especial de tranquilidad. Ahora que si lo tuyo son las vistas, solo basta con salir al exterior para disfrutar la panorámica que esta colina tiene sobre la ciudad. No por nada, Jules Michelet la llamó la montaña mística. Puntos de referencia como el río Saona son admirados a pleno desde aquí. Una vista que no hace más que consolidar lo grande y diverso que es esta ciudad. ¡Gracias! 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 Y de vistas panorámicas descomunales nos vamos ahora a vistas en miniatura. Mini World Lyon es un parque animado de 4.500 metros cuadrados que tanto chicos como grandes disfrutarán durante horas. El parque tiene más de 30.000 habitantes en miniatura, 4.000 animales, escenas animadas que cambian de día a noche cada 20 minutos y vehículos y vehículos en movimiento autónomo que recorren la ciudad, el campo y la montaña. Cada sala te transportará a un lugar diferente, desde divertidas ferias, monumentos y construcciones representativas de algunas ciudades, a sabillas navideñas donde estrellas fugaces se coordinan para un ataque de magia y fantasía. Todo cuidado hasta el más mínimo detalle. Música 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 Además, el parque alberga exposiciones temporales de Playmobil, Lego, entre otros, como esta exposición de Lego Harry Potter que ningún fan de la saga debe de perderse. Música En el próximo episodio llegamos a la pequeña ciudad de Avignon para conocer uno de los palacios más imponentes y con mayor historia de toda Europa, el palacio de los papas. Música Nos vemos en el próximo video de Solo un viajero. Música 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 Música